El comercio justo o fair trade representa una alternativa al comercio convencional y se basa en la cooperación entre productores y consumidores. Fair trade ofrece a los productores un trato más justo y condiciones comerciales más provechosas. La cooperativa está certificada desde el 16 de mayo del 2014. Se paga de prima 20 centavos de dólar por libra de café exportada. De los 20 centavos, 5 se deben ejecutar en productividad y calidad. El precio mínimo es de 1.40 dólar, libra de café exportada, 1 dólar con 40 centavos la libra. Todos los recursos llegan a un fondo único para el manejo de estos recursos. Estos recursos se ejecutan bajo un plan de desarrollo, el cual lo aprueba la Asamblea General de Delegados. El programa de mercado justo, fair trade internacional, hoy flow internacional, se inició en la cooperativa de su implementación en el año 2013 y se obtuvo la certificación en el 2014. Desde ese momento empezamos las exportaciones a través de Expo Café, la federación, nuestra institucionalidad cafetera y hemos obtenido recursos importantes de más de 6 mil millones de pesos que se han reinvertido en nuestros asociados, 2.803 asociados y les ha permitido cambiar sus condiciones de vida sociales y económicas, con un impacto muy importante en el tema ambiental, cuyos programas han sido de un beneficio latente, importante y visible. Hay una conciencia del manejo económico, social y ambiental en nuestros asociados y en nuestra comunidad cafetera. La cooperativa de caficultores de Salgar continúa generando valor agregado a las actividades del caficultor. Es por ello que procuramos fortalecer la dinámica social y productiva de nuestro asociado y su familia. Con los aportes de FLO y nuestro equipo de colaboradores hemos hecho inversiones cercanas a los 4.100 millones de pesos en 32.230 proyectos, los cuales impactan directamente la calidad de vida de los asociados Coca-Fisa. Yo tengo más de 25 años de ser asociado a la cooperativa. La cooperativa nos ha dado muy buenos beneficios porque tiene muchos proyectos y muchos programas importantes que beneficia al caficultor. Todos los que somos asociados nos damos cuenta del beneficio tan importante que nos presta la cooperativa a los caficultores con el mero hecho de tener las compras. Además, todos los programas que tiene para los asociados. No, pues que si alguna cosa le ha elogiado yo a la cooperativa, prácticamente uno es debido a la cooperativa, porque si uno no hubiera tenido todas las ayudas que ha tenido hasta ahora, yo considero que no estaríamos bien. Pues yo he sido beneficiado por medio de FLO, con el equipo de protección, la bodega de almacenamiento agroquímicos, también los análisis de suelo que, por ser asociados, tenemos derecho a dos análisis de suelo cada año. La bodega es muy útil, por lo que antes de tener la bodega, los agroquímicos estaban por ahí como de cualquier manera. No había un punto como fijo para ellos, pero ya con la bodega están siempre seguros y en un lugar cómodo. Yo he asociado hace más de 30 años. Esa máquina no la conocí por medio de FLO, de sello FLO. Cuando yo condije esta, que es ver a mano, antes de condije esa maquinita, pues antes de tener esta. Sí, ya con la maquinita, pues ya me da un rendimiento ya mejor, ya las pulpaditas las hago más ligero. Pues lo es, nos presta pues mucho beneficio, nos ha dado pues muchos beneficios. Uno que es pobre y que me regalen algo que uno no lo pueda conocer a tiempo, pues te va a servir mucho. Estudio psicología en la Universidad UNAD. En el fondo educativo, mi papá es socio, una vez trajo unas hojas que habían que llenar y ya empecé como a llenarlos y ya se los llevé a doña Olga y ya me fui como informando qué había que hacer, cuáles requisitos habían que llevar y ya por ahí. Creo que es una oportunidad de salir adelante, de mostrarles a muchos que también lo virtual también sirve y que gracias a los del fondo educativo también pude salir adelante. Por medio de la cooperativa, los programas también me entregaron primeramente el módulo, abonos, semillas, la compostera, la marquesina y los tanquesitos y por último el conjunto de mieles. El proceso era rústico porque uno llegaba y expulpaba, iba tirando el cafecito a cualquier parte y se secaba así en el patio, en gantes o cosas así, o en costales. Seguimos cada día mejorando más porque sabemos o nos dimos cuenta que el café es un alimento y que por tal debemos de darle el beneficio que merece. Bueno, a mí me parece muy excelente el programa de las marquesinas que hicieron acá en un rato un poco de marquesinas por el programa FLO. Unas excelentes, muy excelentes marquinas porque las hicieron muy buenas, muy organizadas. Secan muy bien el café, nos da muy buen rendimiento con la seca del café porque antes teníamos que luchar mucho para recarlo en carpitas y en cosas que nos quedaban muy mal secos. Hoy en día estamos recando un café de muy buena calidad, de excelente calidad. Yo creo que fue lo mejor que le puede haber pasado a los asociados y a la cooperativa a pertenecer a ese sello porque eso le ha tenido beneficio a todo el mundo. Eso le ha tenido beneficio a los cafeicultores y ha sido también muy importante para la cooperativa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.